Creo que la conclusión es muy clara, a todos los comités de América de habla hispana estamos de acuerdo en mantener la fecha de los Juegos tal como está programada, desde luego bajo el entendido de que para ese entonces esté totalmente controlado el virus y no se exponga para nada la salud de los atletas. Igualmente creo que ha sido importante la decisión del Comité Olímpico Internacional de revisar en la primera semana de abril con las distintas confederaciones internacionales la situación de los procesos clasificatorios de cada uno de los deportes que todavía faltan por otorgar cupos, bien sea reagendando las fechas de los eventos clasificatorios que estaban previstos o utilizando para asignar los cupos faltantes los puestos de los ranking o escalafones de cada federación o los resultados de algunos eventos continentales. Yo creo que lo más importante para nosotros es esta última conclusión porque de alguna manera lo que esperamos es que no se afecten los intereses de ninguno de los países en lo que tiene que ver con sus expectativas en cuanto al número de atletas que podríamos clasificar a Tokio 2020. No, yo creo que los atletas deben seguirse preparando en medio de esta contingencia y desde luego de las dificultades que sabemos que están afrontando, al menos para mantener su forma física con la expectativa, de acuerdo a lo que he conversado en la mañana de hoy con el señor Ministro del Deporte, de que muy pronto podamos volver a reabrir los escenarios deportivos para sus prácticas muy controladas, muy individualizadas, pero que no se alejen de los escenarios donde está prácticamente su espacio natural para mantener su forma competitiva.